La muerte de cinco personas en los Reyes Michoacán ayer lunes en un ataque perpetrado por un grupo armado es consecuencia de la inseguridad cotidiana que vive la entidad, dijo el líder estatal del PAN, Miguel Ángel Chávez. Porque el ataque no fue a las policías municipales, el ataque no fue en contra del presidente municipal, fue un ataque en contra de la sociedad civil. El líder PANista pidió que se refuerce la estrategia de seguridad. Que es necesario hoy fortalecer a las instituciones responsables de seguridad y de procuración de justicia en el Estado. Me parece que se tiene que discutir en serio temas de la agenda de seguridad. Chávez Zavala reconoció avances en lo que hace al tránsito por vías públicas en la región, pero señaló que la seguridad no se recupera. Se ha recuperado la posibilidad de transitar en las vías generales de comunicación, pero la inseguridad en ese conjunto está muy lejos de resolverse. La inseguridad nunca se ha ido de Michoacán y que tampoco la inestabilidad política. Permanentemente han estado acompañadas. Agregó que la responsabilidad de esta situación debe ser compartida entre los gobiernos estatal y federal, cuyos esfuerzos calificó de insuficiente. El problema está sobrediagnosticado, lo que queda claro es que ha sido insuficiente, lo que queda claro es que el esfuerzo de la federación con el gobierno del Estado no ha alcanzado para recuperar la tranquilidad de Michoacán. El PAN dijo que el balance en seguridad es negativo y responsabilizó al Estado y Federación por su desatención, pero no mencionó la parte que pudiese recaer en los pasados gobierno estatal, de extracción perredista y federal panista. Para Coasar TV, Fátima Paz. Fátima Paz